¡Muy buenos días a todos! Hoy es un día feliz para el colegio porque vamos a presentar un proyecto que cumple uno de los objetivos fundamentales de esta Junta de Gobierno y que es prestar apoyo a los colegiados y a las colegiadas en el día a día. Y además cumplimos así también una de nuestras promesas electorales o medidas de programa electoral que era, como recordaréis, el de la guardería. Pero la buena noticia es que este proyecto va más allá de la guardería porque esto es lo que vamos a presentar y lo que empieza además a funcionar hoy es un servicio, un proyecto de servicio integral de conciliación y de dependencia. Hemos llamado a este proyecto, a este programa, Comprometidos con la conciliación, vamos a facilitar apoyo y asistencia en la búsqueda de servicios necesarios, por ejemplo, para la atención de los niños, de los hijos, de los letrados en centros infantiles en los que, en un caso de necesidad puntual, dejar al niño al cuidado mientras se trabaja. Incluye también un servicio de educadores a domicilio, servicio de canguro acompañamiento, es muy amplio en este espectro. Lo que hay es un servicio gratuito, telefónico, en el cual se hace una atención y una información completa sobre el servicio deseado al colegiado y luego el uso del servicio que finalmente decidió contratar el compañero o la compañera, pues está sujeto a unas tarifas, unos bademos negociados especialmente y con un precio muy competitivo. Los servicios que os comentaba del guardería están ubicados en localizaciones próximas a las sedes judiciales, obviamente. La otra parte del proyecto es un servicio de orientación a la dependencia en la que este equipo multidisciplinar que atenderá al abogado y que le orientará, recoge la información del servicio que necesita el colegiado, le orienta, realiza las gestiones administrativas para buscar los recursos, ya sean públicos o privados, de los que dispone el colegiado. Este servicio está externalizado, lo presta una empresa que es la única que nosotros sepamos que presta este servicio multidisciplinar e integral. Desde el momento en que se recibe la llamada va a haber una persona que atienda la petición de ese letrado de forma personalizada y personal. ¿Qué necesitas? ¿Dónde lo necesitas? ¿Para cuándo? Creo que este servicio va a ser útil y demandado, sobre todo, por las abogadas. Porque todavía, primero porque somos muchas, ya más de la mitad, como sabes, y luego porque todavía las mujeres seguimos llevando un poco la carga de estas situaciones. Sí. Mira, aquí tengo, por ejemplo, unas de atención a domicilio a la persona por un sanitario, por una persona que la ayude o la asista, serían 14 euros a la hora. Tiene distintas tarifas, si es en jornada diurna o nocturna. En nocturna son 17. También hay festivo, nocturno o diurno. Y el centro infantil, por ejemplo, la guardería serían 10 euros por hora. El sistema, como sabéis, es obligatorio desde el día 1 de enero. Y nosotros, yo tengo que hacer una valoración positiva porque aunque ha sido un trabajo y un esfuerzo impuesto, yo creo que hemos llegado. La abogacía madrileña ha estado ahí en 1 en 1, dispuesta, formada, con los aparatos necesarios para poder a Madrid, la implantación de un momento no está funcionando como debería funcionar. Porque los poderes públicos implicados, concretamente la Comunidad de Madrid, pues yo no he hecho los deberes. No están preparados los funcionarios que deben tener la Comunidad de Madrid porque no disponen de las tarjetas o de los lectores o de la formación. Entonces, ahí se produce un cuello de botella. Porque si los abogados presentamos las cosas por LexNet, pero luego no hay quien no les cargue, quien no tramite, estamos exigiendo que pongan los medios necesarios para evitar que esto sea una carga mayor de trabajo para los abogados y para las abogadas, como está siendo.